En el informe semanal presentado este martes por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, la institución reconoció 233 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total a 3.672 pacientes confirmados. Los fallecimientos por esta causa suman 116, tras afirmar que solo hubo ocho decesos en los últimos siete días. La ministra del MinSA, Marta Reyes, afirmó que hasta la fecha un total de 2.731 personas se han recuperado. Estos datos del MinSA todavía hacen contraste con los emitidos por el Observatorio Ciudadano, que contabiliza cerca de 9.000 contagios y 2.487 víctimas del coronavirus en el país. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que la administración del presidente, Carlos Alvarado, estaría admitiendo a los ciudadanos nicaragüenses rechazados en su país por cualquier situación relacionada con temas sanitarios. El protocolo establece que una vez rechazado el compatriota, debe solicitar inmediatamente a la Oficina de Migración la anulación de su egreso. Hace unos días, las autoridades ticas anunciaron que exigirán la prueba negativa del COVID-19 a todos los migrantes nicaragüenses y costarricenses que desean salir de su país. Desde hace una semana, cientos de connacionales se encuentran varados en las fronteras de Peñas Blancas. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este martes que el Ministerio del Trabajo, en el marco de las fiestas patronales de los Managuas, en honor a Santo Domingo de Guzmán, declaró como días feriados de azueto remunerados el 1 y 10 de agosto para los trabajadores de la capital. La decisión del gobierno se da pese a que la Iglesia Católica, a inicios de julio, decidió suspender todas las actividades religiosas en honor a Minguito, para evitar el contagio del COVID-19. Por su parte, la dictadura, a través de la Alcaldía de Managua, tiene previsto efectuar sus propias actividades en honor al santo patrono. En otro orden, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio a conocer los resultados de las elecciones internas, donde eligió a sus nuevos miembros que estarían conformando el Consejo Ejecutivo, la coordinación de comisiones y coordinación de dicha estructura política. En la nueva elección, algunos delegados resultaron reelectos en su cargo, pese a que la misma Alianza Cívica hace un año había establecido que en este proceso no existía la posibilidad de reelección. Entre los delegados reelegidos se encuentra el empresario José Adán Aguerri, Azalia Solís, Daisy George y Ernesto Medina. La Alianza Cívica también mantiene en su cargo a Juan Sebastián Chamorro como director ejecutivo y al doctor Carlos Tunerman como coordinador general. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, alternando su preocupación ante la urgente necesidad de establecer reformas electorales que garanticen elecciones creíbles y transparentes de cara a los comicios programados para noviembre de 2021. Monterrey asegura que la propuesta de reformas electorales planteadas por su partido coinciden ampliamente con las recomendaciones y valoraciones emitidas por las misiones de la observación electoral en la Secretaría General de la OEA. Destacó la importancia de devolver a los nicaragüenses su derecho a elecciones libres y con la observación internacional. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Giovanni Schiffman